Para Héctor López Santillana, candidato del PAN, dar pie a un proceso de decreto expropiatorio para dar paso a la conclusión del distribuidor Benito Juárez es algo totalmente inviable. De lo anterior, se desprendió la necesidad de intervenir como mediador entre el municipio, el Estado y el dueño del terreno, es lo que se plantea el candidato panista, quien tiene tiempo para eso. Aseveró que por la vía del decreto de expropiación se llevaría muchos meses, quizás años, y los recursos federales podrían perderse. Esto dijo Héctor López Santillana. El proceso por vía del decreto de expropiación tomaría tiempo y los recursos se perderían. Ustedes saben bien que si los recursos no se ejercen en el primer semestre, la posibilidad de que los 210 millones de pesos se destinen a otras obras sería muy grande. Y en lo que lo vuelven a presupuestar, y en lo que lo vuelven a licitar, y en lo que lo vuelven, pues la obra se quedaría parada de ocho meses a un año. Sin embargo, el gobierno insiste en que no hay problema, que ese recurso siga ahí. Si no pasa nada, no pasa nada. Así de sencillo. Y ahí ya se sentarán en la mesa y definirán. Bueno, una irrupción que llamó la atención sin duda, la del candidato panista, era un tema que todavía compete al actual ayuntamiento, encabezado por el PRI y el Verde. De acuerdo a lo dicho por el síndico del Verde, ecologista Eugenio Martínez, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leoncio Pineda Godos, les ha aclarado que no hay riesgo alguno de que se pierda el recurso federal, que está previsto y separado para ser invertido en este distribuidor ubicado en el cruce de los bulevares Morelos y Cloutier. Escuchemos lo que dijo al respecto Héctor López Santillana. Yo no estoy interviniendo. La decisión y la negociación es del gobierno. Yo lo único que hice fue juntamente facilitar el que se sentaran a la mesa a platicar. Yo no estoy interviniendo, por lo tanto yo estoy tranquilo. Yo lo que estoy haciendo es trabajar por el bien de mi ciudad, insisto, y estoy respetando las facultades, las tiene el alcalde con su ayuntamiento y con el secretario de gobierno y con el privado, y son ellos los que van a sentarse a definir. Bueno, no estoy interviniendo, pero sí está interviniendo. En el tuit que mandó Héctor López Santillana puso incluso su frase de campaña, el distribuidor ve al va que va. Sobre los calificativos que le asestó el síndico Eugenio Martínez como candidato mentiroso y oportunista, no se quiso enganchar, no respondió nada. Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, aprobó lo realizado por Héctor López Santillana, por su candidato, al argumentar de que lo que es para bien de la ciudad está bien hecho. También descalificó a los opositores. Lo que sea para bien de la ciudad está bien hecho y si hay alguien que no es competitivo tendrá que alguien hacer las cosas y hacerlas bien. Creo que ser un articulador, un facilitador y un canal de comunicación es algo que beneficie a la ciudad. Les puede gustar o no, les puede gustar o no, pero si alguien ayuda a resolver... ¿Ese tema en específico es prioridad? Creo que es bueno. Creo que todo León es prioridad y ese es uno de ellos. ¿El decreto de expropiación cree que es necesario como partido? Yo creo que las obras son importantes y se tiene que cuidar del estado de derecho y la legalidad.